Buenas tardes amigos ¿Cómo están amigos de Facebook Live? Qué gusto tenerlos el día de hoy un placer saludarlos esperando se encuentren muy bien otra vez estamos al aire y en vivo con el gusto hoy tenemos doble gusto aquí en este programa de conociendo personalidades por un lado porque hoy es el día internacional del actor y de la actriz y eso nos da muchísimo gusto porque es es una decisión de vida es una forma de vida es una forma de vivir todos los días los que elegimos ser actores y actrices este y dedicarnos a este maravilloso mundo de la actuación y por otro lado pues tenemos una extraordinaria invitada el día de hoy que nos da muchísimo gusto tenerla ella es Lorena Oliva Lorena ¿Cómo estás? Hola hola buenas noches buenas tardes de República Dominicana acá en República Dominicana entrando la nochecita ya muy contenta hoy porque es una hermosa manera de celebrar el día internacional no de así es oficio conversando desde México para México de República Dominicana qué gusto sí este está rico así poder platicar el día de hoy este fíjate que el el 27 de marzo que fue el día mundial del teatro hicimos un brindis un brindis con invitados de Argentina España Guatemala México Francia este y estuvo muy bien muy rico y coincide hoy día del actor y de las de las actrices este este pues que también tenemos charla y platicar contigo pues todo un placer muchas gracias gracias por la invitación oye pues platicando contigo para conocerte un poquito más los que no te conocen conocerte y los que te conocemos este saber más de ti cómo empiezas en este mundo de la actuación y por qué bueno comienzo eh de muy jovencita yo comienzo a a trabajar a formarme no como como actriz a partir de los 18 años aproximadamente entro a un taller gracias a una amiga que me regala el taller no como parte de 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 un detalle no de de amiga y ya veía algo ella algo en ti ella veía algo en mí que no sabía muy bien si era locura o arte y yo creo que era un poco de las dos cosas entonces dijo bueno esta chica por este lado puede canalizar algo éramos muy jovencitas yo me apunté en un taller con una excelente directora Mariana Oberstein escuchando era mi primera en mi primer acercamiento al teatro y fue una clase reveladora no yo jamás miran que han pasado muchísimos años no te voy a decir cuántos pero muchos 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 jamás me he podido olvidar de esa clase de la yo la noté yo la noté y luego de muchos años ya cuando estudié pedagogía educación bueno conecté con la pedagogía teatral y y pude fusionar estos dos mundos no el de la educación y el teatro recuperé esa clase en esa libretica que yo la la noté y es mi clase rituálica digamos cada vez que comienza un grupo nuevo es como mi clase de iniciación yo digo que si a mí logró enamorarme claro la voy variando voy haciendo ciertas cosas pero encontré un lugar no encontré un lugar de pertenencia que quizás necesitaba y un lugar del que nunca me quise ir no más allá de todos los avatares que los actores vivimos y de las incertidumbres inseguridades y la economía tan variante y de las incertidumbres inseguridades y la economía tan variante es un lugar del cual nunca me he ido la siguiente hay mucha gente que dice yo de repente fui a ver una obra de teatro y me cautivó la obra de teatro lo que pasaba en el escenario pero a veces en casos como el tuyo es 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 alguien una persona que te da una clase que te da una enseñanza y que te deja marcado no o sea que importante es ese primer encuentro con con esa persona que algo te dice que algo despierta en ti y que le dices no pues de aquí soy sí inclusive bueno después claro una vez que ya entré al mundo del teatro empecé a ver teatro otra manera y me acuerdo muy claro una obra de teatro que fui a ver con esta misma amiga que me anotó y era una obra infantil de hugo midón un gran director y dramaturgo creador para mí del musical infantil en argentina con una estética y una y una poética muy marcada no decir un hugo midón es como tiene una impronta muy fuerte para nosotros los argentinos y y veo esta obra y cuando termina yo siento como una energía no algo muy fuerte y comienzo simplemente a llorar sin ninguna emotividad sin ningún motivo y le digo mi amiga yo tengo que estar de aquel lado en algún momento de mi vida o sea yo sentía que sí que era como ese el lugar no y y no había condiciones eh no 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 veníamos de una familia de artistas no había no había viento a favor como a veces bueno yo me crié en un ambiente intelectual dicen algunos artistas o mi familia siempre me llevaba al teatro yo las tenía todas en contra el lugar geográfico donde yo nací alejado completamente del ambiente teatral de las librerías del mundo intelectual me costaba muchísimo el viaje y como quiera era una hormiguita no que iba y volví a casa entré en un subte colectivo ser hora y media para hacer cada cosa eh en mi familia no hay eh antes que yo no después bueno mi hermana mi hermana sí eh siguió también el camino del arte pero a través de la cerámica es ceramista es artista visual eh yo creo que me encontró un poquito el camino más allanado o por lo menos algunos libros en la casa porque mi casa era realmente artísticamente muy desértico eh eso no me da ningún mérito pero simplemente digo que había una necesidad visceral no que iba en contra de todo de todo pronóstico porque no no había eh una sola característica que dijera bueno esta chica va por ese lado o en la casa hay ciertas eh ventajas algo que te llamara que algo no era ir contra viento y marea ¿Qué dijeron? el día que le dijiste puede ser actriz puede ser teatro sí mi papá yo me acuerdo muy bien lo que dijo mi papá es eh viene de de trabajador inmigrante italiano que llegó a Argentina y él me dijo que que me lo tome como un trabajo me dijo mira si vas a laurear laurea de lo que sea o sea como decimos allá en Argentina que mientras yo me lo tome como un trabajo como un oficio con seriedad no importa el trabajo que sea y bueno eso me nos marcó ¿no? tanto no es casualidad que mi hermana y yo tengamos cada uno un taller ella tiene un taller de cerámica yo tengo un taller de teatro un espacio donde podemos trabajar no ocho diez doce catorce horas y nos tienen que sacar para decirnos señoras hay vida fuera de o sea lo que es trabajar a mi papá me lo inyectó así como bien eso estuvo muy claro en mí que había que trabajar y eso fue eso fue y después tan sumamente contentos también estudié educación por las dudas viste porque pero ninguna de las dos carreras era para hacerse millonario ni ni el teatro ni la actuación dinero no se veía por ningún lado todo era pura vocación y servicio yo creo que tanto la educación como el teatro tiene esa misión tú necesitas hacerlo porque también es una manera de de dar es una necesidad de dar así claro oye y entonces estudias educación y empiezas en el mundo del teatro pero este escoges un área del teatro digo a mí en lo personal me encanta porque también he trabajado mucho con eso pero te especializas en teatro infantil claro en teatro infantil yo te preguntaría qué tan difícil es bueno pero antes de eso te preguntaría ¿cómo te vas de Argentina a República Dominicana? bueno hay muchas maneras de emigrar viste que hay exiliados políticos hay exiliados económicos el mío fue amoroso por suerte fue a través de la o sea que no dentro de todo el grupo de inmigrantes soy como la la que vino atraída por el amor ajá y el mundo de la pedagogía teatral del teatro infantil ajá no me no me llegó como que no me decantó de una así como de una vez yo vivía en dos mundos muy muy disociados el teatro por la noche el varieté los ensayos todo ese mundo ¿no? de llegar muy tarde el post post función y la juntadera y todo y al otro día izar la bandera estar en el aula estar fresca o sea como como si nada estaba como en dos mundos muy 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 dispares ¿no? que parecía que nunca iban a conectar ajá y llega a mí una propuesta yo estudiando ya el último año de educación donde vienen unas chicas que habían hecho pedagogía teatral y nos venían a presentar el teatro como una herramienta pedagógica ahí se me abrió el mundo porque dije guau pero esto que parece como que la alondra y el ruiseñor ¿viste? el día y la noche se puedan casar y puedan ser una familia perfecta entonces ahí fue que me empezó a cerrar ¿no? los dos mundos y prácticamente me dedico más al teatro infantil cuando llego a República Dominicana y siento que hay bueno llego con mi hijo pequeño y digo bueno ¿dónde están los teatros infantiles? ¿dónde están? ¿dónde los llevo? ¿dónde están? no había o sea había muy poco o no había y si mi hijo quiere estudiar teatro ¿dónde va a estudiar? o sea entonces teatro alternativo se formó con la necesidad de algunas madres amigas colegas de crear un espacio en el cual nosotras quisiéramos que nuestros hijos se formen ¿no? por ejemplo o que tengan un desarrollo como más integral a través del teatro aunque no vayan a ser artistas no vayan a dedicarse a la actuación per se y poco a poco empecé inclusive mi hijo y dos amigos y así fue creciendo 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 y ya tenemos 18 años como escuela con una identidad yo creo que bastante marcada ¿no? con como que la pedagogía teatral y y todo lo que ha sido el mundo de la educación ha nutrido teatro alternativo para que teatro alternativo sea una especie de espacio abierto inclusivo donde no ingresa todo el que quiere ingresar o sea para que para entrar simplemente tienes que tener ganas de hacer teatro de aprender teatro o la necesidad que tu familia entienda que el teatro te puede ayudar en algún momento para algo específico no hay casting no hay audición partimos de la base de que todo ser humano todo niño sobre todo tiene talentos y que este es un espacio donde los puede venir a descubrir y vamos acompañándolos ¿no? a través de todas esas herramientas que como tú sabes muy bien el teatro nos da como fortalezas pero es una escuela entonces para chicos o para grandes bueno comenzó siendo una escuela para niños y adolescentes ese era el fuerte yo no me atrevía a dar clases para adultos pero los adultos empezaban a preguntar a los chicos que por qué salían tan felices y qué pasaba acá adentro ¿no? ¿qué pasaba acá adentro? ¿por qué quieren volver siempre? ¿no? es como un misterio y acá adentro pasaba la magia y una magia que después fui entendiendo que también los adultos necesitaban y entonces fuimos creando grupos de teatro amateur talleres para adultos sin experiencia luego talleres para demonólogos talleres de construcción de personaje festivales de teatro de aficionados o sea se fue abriendo un poco más el abanico para que también el adulto que no se ha dedicado al teatro no se ha dedicado a las artes llegó un punto en su vida donde ya dice déjenme probar por lo menos ya no le tengo que pedir permiso a ningún papá y mamá ya son grandes ya pueden no te imaginas o sea bueno quizás sí la cantidad de sueños frustrados y cuánto talento he encontrado en esos grupos y cuánto agradecimiento de haberles creado ese espacio de expresión y de poder sacar adentro tantas cosas que venían reprimidas porque llegaron a plantear en su casa como el coqueteo y si estudio actuación eso no es una carrera en serio de que vas a vivir y te digo que llegan ya a veces a la edad que son abuelas y están jubiladas y les quedó eso tú sabes cuando queda algo ahí que llega como a sacar y bueno la vida de pedagoga de maestra me ha me ha dado muchísimas satisfacciones o sea amo crear amo escribir amo actuar y siento que toda la vida lo haré pero lo que me sucede con la docencia es todos los días un poquito de no como que recibo todos los días es un poco de gratificación y de sentido como que le da sentido a a todo desde venir hasta acá desde este viaje que hice por un tiempo y duró casi 20 años a a bueno a apostar ¿no? a que una familia entera como la nuestra tengo dos hijos mi pareja es músico eh apostar a vivir ¿no? para y por el teatro todos los días o sea que es una apuesta diaria aquí que hacemos oye y que tan complicado es trabajar con niños y y para niños a mi me tocó una vez un festival un festival infantil de teatro infantil y la discusión era si el teatro infantil es hecho por niños o es hecho para niños o como se combinaban todo eso yo decía el teatro infantil es algo que que debe de disfrutar o sea si pensando en los niños pero igual se lo va a disfrutar los papás lo van a disfrutar o sea es un teatro con un lenguaje sencillo y abierto para ti ¿qué es hacer este teatro infantil? sí bueno son dos cosas muy diferentes en el caso de nosotros producir espectáculos para público infantil siempre tratamos de ser más abierto y tratar de que sea un espectáculo para toda la familia ¿no? porque como mamá me ha tocado también ir a ver espectáculos infantiles donde a lo mejor mi hijo estaba muy entusiasmado y yo no veía la hora de salir huyendo de la sala en complicidad con mis contemporáneos los padres de estos niños hemos creado espectáculos que siempre tienen como un guiño de humor de algo contemporáneo de actualidad para el adulto que a lo mejor al niño le pasa ¿no? pasa por arriba y no le llega entonces suelo escribir y suelo o adaptar por ejemplo tenemos una versión de la odisea para toda la familia y tienen muchos guiñones le contamos la odisea de Homero a niños niñas y adolescentes pero los papás la disfrutan y se llevan el otro mensaje el que va un poquito más allá y tratar de trabajar con esos dos subtextos digamos todo el tiempo para que la familia entera pueda disfrutar en ciertos momentos de la obra y también cuando tu hijo ve que tú te estás riendo a lo mejor de algo que él no entendió pero ve que tu papá está disfrutando del teatro infantil o tu mamá está disfrutando del teatro infantil se logra como una conexión muy bonita o sea que no es solamente para una edad y otra cosa muy diferente es cuando como maestra como profe me toca montar o presentar luego de un año donde los chicos han adquirido ciertas habilidades teatrales su muestra de fin de curso y ahí viene como un poco lo difícil lo difícil con respecto a qué producto nosotros debemos apostar a la hora de y cómo explicarle un poco a los padres en qué consiste esto nosotros tenemos la filosofía de corrernos como productores del medio y tratar de que los chicos no vivan los niños y niñas no vivan esa experiencia como se vive el teatro profesional por ejemplo tú vas a un casting una audición para el papel principal lo quieres no te lo dan se lo dieron a otro te toca árbol 4 entonces estás ahí tratando de que el año que viene así te toque o sea si hay que adaptar una obra donde las 20 niñas todas sean hadas principales todas son hadas principales si todos son duendes o sea le hemos metido mano a los clásicos que nos perdonen los clásicos y Dionisio porque de verdad a favor de la niñez y que ningún niño se frustre ni se sienta un papel ni siquiera secundario porque si los papeles secundarios existen pero a veces como de relleno y que solo trabajemos con los 3 4 5 10 que nosotros creemos que vienen con un talento innato de hecho sí nos preocupan que las obras queden bonitas y que sean dignas y que el niño se sienta dentro de un lugar cuidado estéticamente con escenografía con utilería con recursos pero no es nuestra como nuestro objetivo principal poner al niño en un lugar donde debería estar el teatro profesional sino que sea un teatro para niños un teatro espontáneo en el cual puede suceder cualquier cosa en el que todo está permitido desde que llore y diga que quiera ir con su mamá desde que diga otras líneas desde que salude a la tía que no sabía que había venido del interior y que la está viendo o sea es un espacio abierto donde lo importante para nosotros es que el niño lo disfrute y saque de ahí un aprendizaje ahí nos corremos como artistas y somos más pedagogos si quedan bonitas nuestras obras perfecto pero no es nuestro nuestro objetivo con respecto a los niños no es el principal objetivo se sacrifica mucho se sacrifica su su tranquilidad se estresan demasiado tú no le puedes exigir a un niño es un abuso exigirle a un niño como si fuera un actor profesional incluirlo en un ambiente donde todo tiene que estar en la perfección y se pierda la espontaneidad sino realmente que fluyan en escena y que puedan tener esa experiencia y que sea placentera sobre todo no traumática entonces bueno ahí viene un poco la explicación con con los papás tratar de que entiendan que es teatro alternativo que es teatro alternativo que no es teatro comercial que no es teatro oficial es un teatro que vamos a hacer con los recursos con los mejores recursos que tengamos pero que nuestro recurso más preciado es digamos la el desarrollo integral del niño ¿no? claro y una formación porque al mismo tiempo pues están jugando pero están aprendiendo ¿no? la responsabilidad del personaje y la misma emoción que ellos tienen ¿no? porque le salga bien el papel aunque pasen todas esas cosas que pueden pasar en escena sí hay mucha mucha integridad en ellos o sea nadie quiere fallar y nadie quiere fallarle al otro y también aprenden en esta era en que está todo el mundo como tan aislado y la pandemia también que los ha digamos aislado mucho más ahora que estamos volviendo el trabajo grupal el trabajo colaborativo del teatro les funciona muy bien a ellos porque entienden que no es para ellos ni es para mí ni es para su papá es para el grupo es para la obra es lo que le conviene a la obra entonces todo el mundo trata de aportar lo mejor que tiene y aprender que todos los papeles son importantes ¿no? sí eso yo siempre le digo mira te estoy dando una semillita una semillita de confianza que es un personaje tú puedes hacer que crezca o que muera y nunca brote entonces inclusive bueno cuando empezamos ahora luego de la pandemia comenzamos un campamento de verano para montar una obra en un mes y el primer día sembramos semillas y se llevaron su siembra sus semillitas de albahaca en homenaje a Lorca con la niña que riega la albahaca eran todas niñas y ellas se llevaron su albahaca y ahí bueno yo les hice como ese juego esa metáfora te digo te estoy dando esta semilla que es el personaje y va a crecer según tú lo cuides pero no hay no hay una planta que puede ser más pequeña o más grande que otra o sea que claro oye ¿cómo combinas todo esto? porque eres maestra eres directora de las mismas obras eres este eres actriz escribes ¿cómo te organizas tú para combinar todas estas áreas? eres la directora de la escuela ¿cómo te organizas? bueno a veces quisiera organizarme más pero a veces a la vez es difícil es difícil es difícil porque me gustaría tener siempre más tiempo para mis propias creaciones para mi propio para mi propia actriz para entrenar más para estar más conectada con la creación pero entiendo que la escuela es por donde canalizo toda toda mi energía a partir de ahí yo puedo escribir adaptar dirigir motivar también alentar dar esperanza es la misión que nos tocó es como el lugar pero sí a veces me agota y siento que que yo como actriz no estoy haciendo mucho como si fuera un arte menor a lo que me estoy dedicando y luego recapacito y vienen a veces algunas personas como a darme una retroalimentación de lo que sucedió en su clase y eso como repercutió en su vida cómo eso pudo cambiar ciertas cosas internas en su ser y ahí digo no es que no mi arte es lograr que los demás descubran su arte y por ahí y por ahí va fluyendo pero sí claro quisiera tener más tiempo para para escribir para producir y para poder actuar yo más pero siempre mi cuerpo está como en muchas cosas y cómo eres como como directora en tu rama de directora cómo eres porque además debes de tener mucha paciencia no para trabajar mucho o no sé si la paciencia si el amor a lo que haces este equilibra la paciencia cómo eres como directora según dicen los actores profesionales con los que he trabajado me ven como muy maternal y trato de cuidar mucho al actor de protegerlo y de cuidarlo física anímica y y emocionalmente también que se sienta a gusto que esté yo de una vez me doy cuenta cuando tengo mucha percepción con eso cuando un actor no se encuentra no está entonces prefiero directamente como que lo hablemos que no hay presión y y tratar de que se sienta a gusto con lo que está contando con la historia que está contando al tener tantos años trabajando con niños y tratando de sacar lo mejor y muchas veces son niños que acuden por tener inhibiciones vergüenza miedo escénico y uno tiene que tratar de tener muchas herramientas para poder sacar a ese niño de ese estado siento que ahí voy como con una carreta como cargando una carreta que bueno a veces pesa más a veces pesa menos a veces va más liviana pero cuando entra un grupo de actores profesionales formados apasionados que les gusta el texto que están motivados siento que vuelo o sea como que que todo lo que uno puede imaginar y la poética que les quiere transmitir ellos lo logran y realmente es un placer enorme no sé si no hubiese trabajado tanto con niños si si estaría disfrutando tanto de la velocidad en que en que el adulto el actor profesional de una vez coge la idea la recrea y la y me la devuelve mucho más bonita mucho más grande mucho más potenciada que eso es lo que se espera de un verdadero actor que con lo que uno propone pueda pueda dimensionarlo pueda realmente apropiárselo para devolverlo más bello más bonito propio claro porque además además son son ritmos diferentes cuando trabajas con el actor profesional que cuando trabajas con los niños o para los niños inclusive este la obra la obra para niños que la obra con niños que la obra con actores son diferentes ritmos sí y y el el teatro infantil tiene códigos muy específicos ¿no? que que hay que conocer aunque a mí no me gustan tanto las obras como tan explícitas ¿no? o sea como subestimar al niño claro generalmente tratamos de no pensar que es un público infantil para nosotros no infantilizarnos y cuando un actor en esa en esa tesitura de repente lo mené y le digo no 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 espérate no o sea no este niño no hay que darle todo esto así servido hay que dejar que su imaginación vuele y me gusta mucho mucho sugerir con imágenes jugar con muy pocos elementos pero que trabajar con actores que tengan un dominio físico y que sean bien dúctiles que se puedan transformar en varios personajes ese juego escénico ¿no? de que con poco ¿no? hacemos mucho en teatro de que no necesitamos todos los recursos sino que más bien disparadores ¿no? un elemento disparador y un actor entrenado a poder convertirse en todo lo que todo lo que la obra necesite que sea más que un super elenco y mega elenco que los chicos vean cuando van al teatro esa magia ¿no? porque para todo lo demás bueno está Netflix y está el cine y todo donde está todo ahí pero me gusta cuando el teatro conserva una cierta pobreza como llamaba Grotowski pero que es una inmensa riqueza de parte del entrenamiento del actor de su voz de su instrumento de de la manera en que comunica conecta de su sensibilidad o sea que pueda llegar a a todos los eh estratos digamos abiertos ¿no? a toda esa variedad eh y generalmente no trabajo con un elenco muy grande generalmente más de tres actores ya me sobra uno por más que la obra tenga mucho pero sé que me sobra uno me encanta eh lo poco ¿no? el escenario prácticamente vacío y empezar a crear desde ahí y si aparece un elemento que ese elemento generalmente pueda eh resignificar todo ¿no? o sea que pensamos muy bien qué elementos incluir y realmente la imaginación de los chicos vuela mucho más ¿no? va más lejos habría que entender también que hacer teatro este teatro infantil ¿no? no se trata de un lenguaje soso ¿no? no se trata de como dices de que le des todo digerido o pensar que los niños son tontos ¿no? al contrario este el hacer teatro infantil este tiene tiene la la dificultad porque porque estás con un público muy inteligente que a lo mejor le va a ganar al actor ¿no? a lo mejor ya está pensando qué va a pasar antes de que el actor lo haga y tú tienes que ser parte de ese juego ¿no? sí sorprender a un niño no es tan fácil no es fácil claro porque tiene su imaginación a flor de piel y cuando uno cree que le llega con una imagen súper creativa el niño ya imagínate que ellos están con una caja jugando a que es una nave espacial y no hay quien le despinte eso claro y también que tienen una sinceridad morbosa porque se paran y se van y te dicen no me gusta o sea o se aburren y lloran y se es muy difícil mantener al espectador infantil porque ellos no tienen el protocolo y la convención nuestra de quedarnos en la obra al final poner la misma cara de nada aunque nos guste o no nos guste ser corteses y saludar y decir que gran trabajo o sea valorar lo bueno del colega ellos no tienen ese tipo de compromisos son sinceros 100% son espontáneos son clown entonces no les gusta no les gusta y cuando te los pudiste conquistar uno se siente la persona más maravillosa del mundo en el escenario porque y robarles la risa hoy en día a la niñez no es tan fácil como antes sí claro vienen con un chip estás compitiendo con una tecnología y estás compitiendo contra sí claro un nivel de atención mucho más bajo necesitan cambiar de imagen permanentemente uno puede estar mucho tiempo con el mismo cuento con la misma historia con el mismo personaje necesitan estímulos todo el tiempo hay que conocer al niño de hoy para poderlo enamorar del teatro y que deje su 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 megamundo de la tecnología en el que está inmerso prácticamente casi todo el día es un gran reto que tenemos los teatristas un gran desafío sobrevivir y subsistir en la niñez tú crees que ha cambiado o que has cambiado tú hacer teatro infantil de hace 10-15 años ahorita sí sí sabes que las obras sufrieron nosotros tenemos repertorio del año bueno la odisea se estrenó en el 2005 después hicimos la princesa sukimuki se estrenó en el 2009 cuentos a la carta en el 2010 bueno y ese es nuestro repertorio que se ha mantenido los chicos han crecido nacido y multiplicado y lo siguen viendo y tuvimos que cambiar porque la sociedad cambió y porque había frases que a nivel por ejemplo de derecho de género no significaban nada no estaba ni bien ni mal y ahora no están tan bien vistas porque la sociedad por suerte ha cambiado en algunos aspectos estamos como cuidándonos más no solo las palabras sino también en igualdad en derecho y por ejemplo Penélope se quedaba esperando a Ulises hasta el 2018 y en el 2018 la escena final a mí no me cuadraba y era una obra que yo la vengo haciendo en el 2005 y no me cerraba no me cerraba no me cerraba hubo un cambio dramatúrgico donde es la Penélope de hoy la que le dice Ulises lo que le diría la mujer de hoy y ahí conecto mucho más con con el público y soy más coherente también con lo que yo siento que me está pasando a mí también como que uno mismo los que no somos de ahora yo tengo 45 años y a lo mejor había comentarios o chistes o cosas que te decían en la calle hace 20 25 años y uno hasta ay que lindo y ahora realmente denigra ofende uno no soporta ciertas cosas no quiere más ciertas cosas entonces con las obras infantiles me ha pasado que he tenido que transformar algunas cosas de acuerdo a lo que yo sentía que quería que quede como mensaje final para esta generación de niños y niñas o sea para ir a tono con lo que ellos vienen escuchando sintiendo y aprendiendo de que son las relaciones entre pares de acoso de género de igualdad no el rol de la mujer hay que estar cambiando también el lenguaje entonces hasta ahí yo todavía el lenguaje inclusivo todavía no he escrito no 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 me refiero al lenguaje me refiero a todo a la forma de comunicarnos a eso me refiero o sea hay que ir cambiando la forma de comunicarnos con los niños para darles o sea no sé pensando en en una fábula de sopo habría que cambiar la hora para mandarle cambiar el 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 final el mensaje cuidar esto no las fábulas o sea bueno las fábulas no porque son en general ya tienen como su final y su moraleja per se pero yo trabajaba con o sea con obras yo tengo dos obras dos donde finalizan en en temas de de pareja no de de la mujer esperando la mujer resignada la mujer o por ejemplo la princesa sukimuki se libera de su papá que no la deja moverse y se casa con el príncipe Kinoto Fukasuka y una niña me dijo pero ella no vivió ella ella es muy joven para casarse ella no vivió el cuento es así y lo escribió María Elena Walsh que es una gran escritora argentina y yo nunca me lo había cuestionado porque el cuento es así así lo aprendí yo y la el mensaje era la libertad del niño al juego pero el juego se le cortaba porque estábamos mandando que claro ya no está bajo el mandato del padre pero ahora la princesa sukimuki se casa o sea que tampoco ese final estaba como ahora tan las mismas niñas lo cuestionaban en la escena pero ella no se puede casar porque ella lo estudió y porque ella no viajó y porque ella no siguió y porque no son amigos entonces yo iba recolectando todo eso y un día dije yo me voy a sentar y voy a escribir este final un poco como la niña de hoy necesita que sea que escuche entonces cuando él le propone matrimonio ella le dice mira yo te voy a proponer que seamos amigos y salgamos juntos a liberar a otras princesas que no se pueden mover que están encerradas y recorramos el mundo y estudiemos y seamos amigos hasta que las muertes nos separen o sea y si después que yo viví me formé descubrí el mundo siento que tengo deseos de casarme me caso pero no por mandato de porque tú le preguntaste a mi papá y mi papá te dio permiso para decir que sí que te cases conmigo la obra era así era muy y funcionaba y se reía la gente muchísimo del padre de Kinoto Fukazuka de Tsukimuki y yo en ese momento cuando estrenamos hace casi 10 12 años 13 años no 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 me había percatado ni el público se había percatado eso sucedió en estos últimos años de funciones o sea que que la misma obra te pide como una cuando una actualización digamos como actualizar las aplicaciones así mismo que quede la esencia pero que hay cosas que pueden ir variando modificando y ahora a la hora de escribir sí es un gran reto para escribir nuevamente una obra que que contenga todos estos valores que queremos se vayan formando en igualdad y en igualdad de derechos sobre todo hoy y te gusta te gusta escribir vas escribiendo historias te gusta adaptar que que se te hace más fácil a ti a mí me fascina destrozar destrozar clásicos me fascina o sea yo con la odisea lo disfruté muchísimo cómo aterrizaba ese lenguaje todos esos cantos de Homero que todavía para algunos adultos es muy duro muy fuerte de leer a un lenguaje llano cotidiano un Ulises que está aquí entre nosotros a un telémago que se queda sin su papá a la bruja Circe hechizándolo entonces bueno me divertí muchísimo otro trabajo de adaptación que hice esa obra la interpreto con es un unipersonal donde interpreto siete personajes haciendo un poco un homenaje al teatro a los comienzos del teatro en Grecia donde un actor interpretaba todos los personajes con máscaras con tocados es una obra bien visual y luego me enamoré de Cirano de Bergerac y me pasé muchísimos años como así un hobby aparte de todo lo que hacía en el día que tú te imaginarás todo lo que es cuando tenía un rato libre entraba a la computadora y me metía en la adaptación y era como viste quien juega que se yo ajedrez como que lo hace para distraerse de su trabajo era un trabajo así como como intelectual tratar de que una actriz cuente la historia completa de Cirano con cuatro máscaras wow ajá logro la adaptación la logro logro conseguir que dos artistas plásticos Miguel Ramírez y Maya Oviedo me realicen las máscaras y cuando estoy empezando a jugar con ellas digo no esto sin una mirada externa es imposible entonces llamo al que yo considero uno de los mejores directores de República Dominicana que es Manuel Chapuzó ajá director del teatro Gallumba que tiene ya 45 años de trayectoria y le ofrezco esta esta loquera de de adaptación ya antes habíamos trabajado juntos en el 2014 en una versión de Juana la Loca una obra de Pepe Cibrián Campoy ajá eh que disfrutamos muchísimo una obra que yo le dije mira necesito sacudirme el teatro infantil por favor claro tengo este texto llévame al lenguaje más adulto que a ti se te pueda ocurrir no quiero o sea eh y y yo me acuerdo que salía en la prensa como que eh eh Lorena Oliva también actúa drama no solamente hace clown o sea como que que puede miren o sea salían notas así como como que yo decía wow como unos mismos no eh sin darse cuenta a veces manteniéndose en un estilo de trabajo crea en el imaginario del otro como un estigma claro después es muy difícil sacudir sin quitárselo claro eh y nada fue una necesidad interna realmente la de interpretar a Juana la loca ¿no? la reina de Castilla y pero nunca me imaginé que me iba a servir para que el mismo medio ajá reconocieran esta Lorena Oliva tan ella tan maestra tan mamá tan clown tan eh la actriz que que está ahí ¿no? que está que está pero estaba ocupada en muchas otras cosas y con Cyrano fue un trabajo también muy muy profundo porque las máscaras eh tenían la cualidad que se movían como títeres también máscara títer y por momentos yo tenía una en una mano otra en otra y otra colocada en la cara y eran tres o sea una necesidad de concentración ajá yo no he vuelto a interpretar Cyrano después de la pandemia y yo no sé cuánta concentración a mí la pandemia me ha quitado pero sería un gran ejercicio retomar ese montaje porque ha sido un reto de verdad con Cyrano tuve la suerte de estar nominada como como mejor actriz en los premios soberanos que son uno de los premios más importantes artísticos de este país o sea que fue un trabajo que sí que se ha valorado mucho sobre todo por por esas transformaciones que había yo era todos los personajes o sea y a la vez una actriz queriendo contar la historia con estos personajes sobre todo Cyrano que se revelaba que no quería que la historia se contara nuevamente porque él sufría cada vez que sí sí entonces era una máscara que no quería entrar a escena wow wow y fíjate qué importante es esto que dices y además que es cierto que de repente necesitamos nosotros mismos reconocernos a nosotros como actores como actrices en diferentes estilos haciendo diferentes cosas porque a lo mejor también te va muy bien haciendo teatro infantil eres extraordinaria pero te falta eso que es parte de ti también ¿no? sí porque nosotros tenemos como el nivel de adrenalina muy alto ajá y cuando los actores en general los teatristas ¿no? como que estamos siempre caminando de una cuerda floja cuando sentimos seguridad en la cuerda estamos buscando una más fina o más alta todo el tiempo ¿entiendes? todo el tiempo porque si no no tiene sentido lo nuestro es eso ¿no? exponernos exponernos porque ahí es donde estamos exponiendo nuestra vulnerabilidad y cuando ya nos sentimos que estamos manejándonos en esa zona como de de confort digamos de lugar conocido reconocido ya no nos sabe a nada entonces necesitamos como más ¿no? como más reto más desafío entonces ya no eran siete personajes ya ahora eran cinco máscaras y otra actriz y ya cada vez viste uno se va complicando más yo creo que después llegará un punto que espero ya estar cerca en que no en que empiece a pensar en el teatro que yo realmente disfruto porque no sé cuánto de querer demostrar que podía hacerlo ¿no? había en esos montajes tan complejos y cuánto de placer claro que había placer pero yo dije ahora realmente haría algo mucho más simple sin necesidad de tener que demostrarme a mí nada ¿no? pero eso también es que pasó la pandemia ¿viste? pasó el 2020 pasó un año y medio de de encierro de estar uno analizándose mucho pensándose mucho pensando que no sabía cuándo iba a volver a las tablas entonces pensando qué teatro haría ¿no? y y con el tiempo y la muerte ahí pisándonos los talones todo el tiempo entonces ¿a qué nosotros ahora le queremos invertir nuestro tiempo? ya sabemos el valor que tiene el tiempo sabemos el valor que tiene la respiración respirar sabemos el valor que tiene estar vivos sabemos que es efímero el teatro es efímero también pero requiere mucho tiempo de presentación entonces no sé hasta qué punto yo ahora tendría tantas ganas de complacer al otro para que entienda que si soy actriz o no soy actriz o si hago teatro para adultos para niños si es un arte menor si me dedico a que los niños se diviertan y listo yo creo que eso se fue como un poco sacudiendo y fue quedando como la esencia ¿no? pero al fin de cuentas es un lenguaje propio o sea estás hablando contigo misma demostrándote a ti los demás te reconocen y se sorprenden en definitiva nadie está pendiente de uno eso es uno o sea eso es uno uno que se vive cuestionando este oficio tú sabes que no hay un aval un papel que te diga pasaste a siguiente nivel toma un posgrado claro tú puedes hacer un doctorado en ciencias escénicas y no pisar el escenario nunca también también sí 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 hacer un gran teórico y un gran investigador y no y no y no y no haber atravesado nunca por la transición de construir un personaje hay muchas maneras de atravesar la teatralidad entonces realmente yo no creo que nadie nos esté exigiendo nada es uno que tiene que aprender como a a no juzgar claro y qué bien ahora para ti ¿cuáles cuáles son tus proyectos que tienes ahora? bueno ahora estoy con unos proyectos bastante lindos bueno la sala teatro alternativo es una sala pequeña que todavía no la hemos habilitado para espectáculos sino está funcionando como escuela como taller ok vamos a esperar enero a ver si ya los planes de vacunación se completan qué dice el virus de esto de abrir teatro alternativo a ver qué qué me comenta con el COVID de de esta situación los planes de vacunación por suerte van bastante organizados ya prácticamente el 70 80% de la población tienen sus 12 y hasta 3 yo me he puesto 3 muchos docentes me hemos puesto 3 y y bueno ahora estoy en dos procesos trabajando con una obra infantil un texto que se llama La rebelión de las palabras y también es teatro con narración oral con música original de mi hijo de Joaquín Venegas que ya tiene 19 años y es excelente músico muy sensible es un padre ajá wow sí entonces yo voy con una idea a su estudio y le digo mira aquí yo quiero un jazz así porque al personaje le pasa esto bueno mami espérate porque tú bueno y ahí entre los dos y después me presenta lo que hizo y me rompe la cabeza me encanta no quepo en el vestuario el orgullo de que sea mi hijo el que queda loca por estrenar la banda sonora estrenaría yo nada más y por otro lado voy a dirigir a 3 actrices muy talentosas Wendy Alba Clara Morel y Paloma Palacios en una creación colectiva una obra que estamos escribiendo juntas y creo bueno que también me voy a involucrar para trabajar un unipersonal sobre la vida de Alfonsina Estorni con la que estoy investigando y trabajando ya que el año que viene se cumplen los 130 años de su nacimiento ok y un texto que encontré bellísimo de Darío Cortés que es un dramaturgo joven argentino muy talentoso obtuve los derechos me los gané en buena ley y y estoy empezando a trabajar de a poquito con sobre todo investigando un poco su vida es una versión muy linda porque siempre la versión que nos llega de Alfonsina es su suicidio la canción la misma canción Alfonsina y el mar que habla de esa despedida y es una obra en donde se reivindica no la muerte sino la vida de Alfonsina ok Juana Perrada estaba a la vida a la poesía a la creación al amor entonces me me gustó mucho y estoy ahí ¿no? entre las mil clases trabajo en un colegio también soy profesora de bachillerato internacional del programa que es bien interesante es bien intenso pero bien bien riguroso y me gusta mucho y bueno ahí creando todo el tiempo déjame saludar a Gaby Ortega que nos está viendo a Verónica Lugo le mandamos un saludo también a Garo Garu Rodríguez saludos que linda entrevista la pedagogía para el teatro dice y Angélica Peralta dice gracias maestra por compartir con nosotros un conversatorio con tanto valor les mandamos un saludo a todos ellos gracias a todos a todos los que nos ven y a todos los que nos verán les mandamos un saludo este oye pues que padre gracias por este este ratito platicando tienes muchas cosas por hacer y te vamos a estar siguiendo vamos a estar pendientes y ya te invitaremos a otra charla para ver cómo van todas estas cosas que tienes pendientes Armando y te felicitamos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Yosín por tu por tu espacio me encanta cuando Cristian me contactó me puse feliz dije wow de México que bueno y que y que y que nos dé la posibilidad ¿no? a artistas independientes de de contar un poquito nuestra historia nuestro origen nuestro trabajo me parece muy valioso te lo agradezco muchísimo 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 muy bonita misión pues esa esa es la idea que los actores este nos conozcamos platiquemos este que la gente que no que no está metida en el ambiente conozca quién hace teatro en en sus ciudades cómo empezamos a hacer teatro por qué nos apasiona todo esto la idea es hacer puentes y si y un día nos vemos nos veamos porque yo siempre he dicho que los actores ya no somos mexicanos ni argentinos ni españoles tenemos una nueva nacionalidad que es ser actores ser artistas ¿no? el escenario es nuestra bandera exactamente no al contrario gracias a ti gracias por este rato este gracias a todos los que nos ven y este esperamos platicar muy pronto muchísimas gracias nos vemos prontito entonces claro que sí gracias gracias a todos los que nos ven gracias a todos los que nos verán donde quiera los invitamos el próximo martes tenemos una charla aquí en conociendo personalidades con el maestro Iván López él es director de orquesta y además es contratenor bueno vamos a ver qué es eso de ser contratenor que es una tesitura muy complicada él nos va a platicar además es director de una orquesta filarmónica y bueno tenemos muchas cosas más gracias a nuestra invitada el día de hoy felicidades por el día de la actriz gracias un fuerte abrazo gracias a todos ustedes y nos vemos próximamente en otra charla de conociendo personalidades yo soy José Ortega hasta la vista sal sal